El peso ideal es difícil de lograr para muchas personas. Y a veces, tú estás en este programa Mejora Tu Salud, y en la primera ronda de esos cuatro meses, tú logras bajar de peso. Y tu compañera que hizo el programa contigo lo logró, y tú no. Y tú te preguntas, ¿pero qué estoy haciendo mal? Y tú sabes que has hecho las cinco cosas, los cinco pasos prácticos que es necesario hacer a la par del programa. Tú sabes que los has hecho. Tú sabes que te has acostado a tiempo. Tú sabes que has hecho ejercicio. Tú sabes que estás eliminando bien. Tú sabes que estás comiendo bien. Y tú sabes que estás manteniéndote hidratado. Y te sigues preguntando, pero es que él y yo, ella y yo, estamos haciendo lo mismo, ¿por qué bajó él o ella y yo no? ¿Por qué? Te pido que entiendas que el sobrepeso no es simplemente que tengo que quemar grasa, que mi alimentación tiene que estar buena, que mi sistema glandular, ¿qué le pasa? Que me faltó hacer X dieta, que pues de pronto me hace falta ayunar intermitentemente, que no. Te pido que consideres que tus emociones tienen mucho que ver con el hecho de que no puedas bajar de peso. Entonces, si tú estás haciendo este programa y te estás enfrentando a lentitud en lograr tu peso ideal, vamos a hablar de cómo tus emociones pueden ser lo que te mantiene reteniendo esta grasa y tu cuerpo no la deja, no la suelta. ¿Por qué hablamos de eso? Porque mira, el propósito más grande de tu mente, de tu cerebro, es protegerte. Cuando tú pasas una emoción muy grande, vives un trauma tan grande y tu emoción es una ira o un miedo y percibirla, sentirla, retenerla, pondría en peligro tu vida, tu cerebro busca almacenarlo en algún lado para que tú lo olvides. Entonces, te doy un ejemplo. Te doy dos, pero aunque te voy a dar dos, piensa en una cantidad de otros ejemplos que pueden ocurrir. Un niño chiquito que percibe la muerte de sus padres en un accidente. Aunque pensamos que es chiquito y que eso no le afectó porque era muy niño, es increíble lo que los niños pueden percibir. Hasta bebés pueden percibir pérdidas y ausencias de sus padres. Pero si el cerebro de ese bebé, de ese niño, le hubiera permitido procesar esa emoción, ese niño se hubiera muerto. Entonces el cerebro esconde eso, lo pone en algún lado y la vida sigue para esta persona. Te doy otro ejemplo. Una mujer embarazada que tiene un niño chiquitico también, además de su embarazo, y se entera de que su esposo le fue infiel. Y su cerebro la protege ayudándole a olvidar eso o a no procesarlo correctamente. Lo viví, lo recuerdo, lo vi en ese momento, pero lo puse en otro lado de mi cerebro. ¿Por qué? Porque procesarlo en ese momento con su embarazo quizás afectaría a su bebé. Procesarlo en ese momento y que eso resulte en un divorcio y ahora no tengo el mantenimiento de mi esposo, puede afectarle su supervivencia con sus niños. Por las razones que sea, tu cerebro va a hacer cosas para protegerte, aunque tú no las entiendas. Te va a ayudar a olvidar las cosas. Y por eso tú tienes adultos que de repente recuerdan cosas que vivieron en el pasado. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo fue que la escondí? Tu cuerpo puede hacer, tu cerebro, cosas increíbles para protegerte. Ese es el trabajo de él. Entonces, ¿qué pasa en este programa de cuatro meses? Bueno, que una de las cosas que tú recibes, que vas a usar en cada mes de tu programa, es un set de aceites que a ti te parecerán muy insignificantes, ¿verdad? Porque es un rolón y tú dices, bueno, aplicármelo así, ¿qué logrará? Esto es una parte muy importante de tu programa porque es lo que llamamos aromaterapia. Y la aromaterapia no permite que tu cuerpo te mienta. Una vez que estás lo suficientemente fuerte para enfrentarte a esas emociones. ¿Cómo así que no permite que te mienta? Tú te has mentido, tu mente te ha mentido para protegerte, como hemos hablado, escondido emociones. Y muchas veces lo que tú escondes, el cuerpo tiene que saber dónde ponerlo. Tiene que tener un lugar donde ponerlo. Es como quien dice, esto yo lo metí en la casa, ahora ¿dónde lo pongo? Entonces tu cerebro, tu cuerpo, cuando no puede eliminar una emoción o procesarla, la tiene que almacenar en algún lado y la empieza a almacenar en grasa. Y por eso tenemos tanta grasa que a veces no podemos eliminar. ¿Cuándo la vas a empezar a eliminar? Cuando tus emociones las proceses. En este programa de cuatro meses tú estás desintoxicando órganos. Y esos órganos que han guardado a veces grasa, que si un hígado graso, que si la grasa abdominal, que si la grasa la cargo en la pompis, que si la grasa está en los brazos, que si, donde sea. Se almacena en diferentes órganos. Y tus órganos a medida que se desintoxican van a desintoxicar emociones también. Y va a llegar el momento donde tu cerebro dice, oye, estás fuerte porque de pronto ya hiciste esto cuatro meses. O lo terminaste y lo volviste a empezar. Porque este programa, por ejemplo, yo siempre lo termino, lo vuelvo a empezar, lo termino. Yo vivo en este programa constantemente y más. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que tú lo terminas y lo vuelves a empezar, va a llegar el momento, para cada persona es diferente, donde tu cuerpo dice, ya, ya estás fuerte. Esa emoción que te escondía hace tiempo, hoy la puedes procesar porque tú estás fuerte. Y ahora tú la vas a sentir. Y por eso en este programa van a ver personas que dicen, hoy me desperté y me dieron ganas fue de llorar y llorar y llorar y yo no sé por qué. O van a llegar momentos donde la persona recuerda cosas. A mí me pasó con mi esposo, por ejemplo. Mi esposo en este programa llegó un momento donde empezó a recordar cosas de su niñez que era impresionante. Me desvelaba contándomelas. Pero, ¿qué pasa? Que no las procesas hasta que estés lo suficientemente fuerte. Y cuando las procesas, tienes que poder hablar de ellas. Porque si tú vuelves a esconderlas, híjoles, no, yo no quiero sentir eso. Uy, no, eso ni me lo quiero acordar. No, eso no pasó. No, eso, es que no. Y tú las vuelves a esconder debajo del tapete. Entonces, ¿qué pasa? Que las vuelves a almacenar y no vas a poder dejar soltar la grasa que ha llegado a ser una armadura emocional para ti. Porque eso es lo que la grasa es para nosotros, una armadura emocional. Así que si tú has hecho todo bien y no logras bajar de peso, piensa en que puede ser el resultado de emociones almacenadas. Ahora, si ese no es tu caso, pues entonces tú vas a bajar de peso súper bien en los primeros días que empiezas un programa natural y empiezas a hacer las cinco cosas de las que hablamos. Pero si tu caso no es ese, aunque tú no lo recuerdes, hay algo en tu vida que pasaste traumático y tu cuerpo lo escondió y debes estar en la expectativa de poder procesarlo. Ahora te diré algo, cuando lo proceses, cuando esa emoción salga y tú tengas con quién hablar de ella y la puedas exteriorizar, procesar, entender. Ahora ya soy grande, de chiquito no lo podía sobrevivir, pero ahora hoy puedo. Es más, mi cuerpo ya me dio permiso para procesarla. Tengo la aromaterapia, la estoy usando constantemente para ayudarme a procesar las emociones. Ahora lo único que me hace falta es un diario para escribirlo, si es que no tengo mejor todavía un amigo cercano con el que me puedo desahogar. Y ahora sacas esas emociones, las procesas y algo impresionante va a pasar. De repente empiezas a bajar de peso y tú dices, ¿pero qué será lo que hice? Ah, de pronto fue que agregué este otro producto a mi programa de cuatro meses. Eso fue. Fue ese producto en Fat Weight que empecé a tomar. O fue ese producto Neuro IM que le agregué a mi programa de cuatro meses. Porque lo escogiste hacer tú, no que nadie te dijo. Leíste, escuchaste una clase, el producto era extraordinario, lo agregaste y tú dices, pues fue eso. No te creas que fue eso. Aunque tú no hubieras agregado eso, va a llegar el momento donde los aceites que tú sigues usando mes tras mes en tu programa Mejora tu Salud, te ayudan a estar junto con tus productos que tomas oralmente también, o sea, por la digestión. Junto con esos productos te van a llevar a un momento donde tú estás lo suficientemente fuerte para procesar emociones. Y cuando eso ocurra, busca a alguien con quien procesarlas. No las vuelvas a esconder. Porque esa va a ser la diferencia en tu lograr tu peso ideal. Y al lograr tu peso ideal, ya estarás camino a una mejor, más una vida saludable, más tranquilo mentalmente, emocionalmente. Y eso va a ser un logro muy grande para ti. Y todo porque tú permites y estás permitiendo que tu cuerpo sea tu doctor. Tú le estás dando a tu cuerpo las herramientas que necesita y él te está llevando de regreso a la salud. Porque tu mejor doctor es tu cuerpo.